Yo me metí a una cocina Por la mujer que más quise Me dejó por otro rompió mi unión Hoy que más solo me encuentro Tocando mis penas, tomando un gol A ver si logro arrancarte Sacarte de mi alma Y de mi corazón Tú me pagaste a la mala Y yo aquí sufriendo Solo por tu amor Me tomaré mil botellas Y un grande vino Pa' unirar tu amor Música La vida da mucha más Como una ruleta hacia el reloj Música Si no encuentro otro cariño Seguiré esperando Tomando licor Música Mis amigos me preguntan ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa a ti? Música Luego les cuento mis penas Y algunos me dicen igual Yo sufrí Música Tú me pagaste a la mala Y yo aquí sufriendo Solo por tu amor Solo por tu amor Música Me tomaré mil botellas Y ellas de mí Pa' olvidar tu amor Música 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 Música